Hola a todos, ¿qué tal estáis? Les saluda Alfredo de UserGeek. Hoy les vengo a traer el test del Gitch Benz 3 en el nuevo terminal de la compañía de Huawei, el Huawei P9. Así que, sin más dilación, vamos con la intro y comencemos con el vídeo. Vamos a comenzar con el test de prueba del Gitch Benz 3 en el Huawei P9. Como podéis ver, un modelo Huawei P9 con Android 6.0, una CPU a 1.8 de velocidad, una GPU Mali-T 880, 2.73, bueno, 3 GB de memoria RAM. Vamos a empezar con este test en 3, 2, 1, ya. Esto tardará un poco, esperemos que no tarde mucho, ya que según Huawei, este terminal es bastante potente. Vamos a adelantar un poco el vídeo y en cuanto acabe, estoy de vuelta con vosotros. Aquí tenemos el resultado final del test del Gitch Benz 3 en el Huawei P9, en single core ha dado una puntuación de 1.786 y en multicore una puntuación de 6.505. La verdad es que me ha dejado sorprendido, sobre todo la puntuación del multicore. Después de estar utilizando este terminal un tiempo, no creo que se merezca esta puntuación, dado que la experiencia de usuario no ha sido tan buena, por lo menos para mí, después de haber tenido este Huawei P9 y haber venido de un Galaxy S7 Edge, por ejemplo, no me resulta bastante convincente la potencia que tiene este Huawei P9. Aquí tendremos las puntuaciones simplificadas de los diferentes apartados que ha ido haciendo lo que es el Huawei P9. En single core se ha quedado un poco por abajo del HTC el Nexus 9, 500 puntos por encima del Galaxy S6 y casi 800 puntos por encima de los OnePlus. En multicore 6.505, un Galaxy S6 que ha dado 4.108 y supuestamente este terminal lo ha pulido. Y bueno, hasta aquí ha sido todo. Esto ha sido el Gitch Benz 3 del Huawei P9. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda. Como siempre, nos podéis apoyar con un gran like, suscribiros al canal, podéis dejaros comentarios y sugerencias de vídeos que queréis ver en la caja de aquí abajo. Nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, Periscope e Instagram, como UsuarioGeek. Un saludo, nos vemos pronto.